para presentar el programa Grandía a Mes Machos, Grandía con la gente mayor. La gente mayor está activa, este año se celebra el año del envejecimiento activo y desde más o menos hace un año con una gente del taller ocupacional del CSICOM están trabajando en los centros de convivencia con las personas mayores, es decir, los centros de convivencia en Ruiz de Corea y el de Corea, en el cual hay un montón de gente que hace un montón de actividades y están ellos formándose con los mayores, ya que los mayores nos demuestran a lo largo de su vida toda la experiencia que han adquirido, ya que ahora tienen mucho tiempo libre porque están jubilados y ya están a disposición de todos. Demuestran todos los talleres, pero desde el más simple hacen talleres de formación, teatro, danzas, bailes de salón, incluso la instalación de una revista, es decir, un montón de actividades, están activos, están, como dice bien, las jornadas saludables y vamos a dar a conocer a toda Gandía, el miércoles, unas jornadas de puertas abiertas en el cual os paso ahora a mi compañera Ana, que os pueda explicar en qué tratan esas jornadas para que la gente mayor esté active. Muy bien, como muy bien ha explicado mi compañera Pilar, el taller de empleo Gandía Alteu-Costad, que está en colaboración del CSI, el CERVEF y Fondos Sociales Europeos, es un programa en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo. En ese sentido y a lo largo de todo este año hemos trabajado muy directamente con el Departamento de Bienestar Social, organizando diversas jornadas y actividades en los centros de convivencia y también otro tipo de actividades, ya que contamos con dos talleres, el taller de animación sociocultural y el taller de atención sociosanitaria de personas a domicilio. En el ámbito de actuación o trabajo efectivo se realiza con las personas usuarias de los programas de bienestar social del Ayuntamiento de Gandía y de los centros y de las personas que reciben asistencia sociosanitaria a domicilio. Como bien ha dicho Pilar, teniendo en cuenta que el día 5 y que todo este año se conmemora el Año Europeo del Envejecimiento Activo y como el curso y el taller están llegando a su fin, durante el día 5, en la Casa de la Marquesa, en el Spa y de Art, hemos organizado toda una jornada, todo un día de actividades para la gente mayor. Esta jornada se hace en colaboración con los centros de mayores, tanto con el Royce de Corea como con el de Corea y las alumnas y monitoras de los talleres ocupacionales son las encargadas de hacer todas las actividades que allí se van a realizar. La jornada se inaugurará a las 10 de la mañana con una conferencia titulada ¿Cómo hacerse mayor? a cargo de don Javier Marí, que es psicólogo y profesor de los centros municipales y durante el resto de la mañana y parte de la tarde se realizarán toda una serie de actividades que reflejarán de una forma pequeña el extenso abanico de actividades que se realizan en los talleres. Durante estos talleres, como veremos, tendremos un taller de decoración navideña, un taller de utilización del móvil, puesto que nosotros apostamos mucho también desde Urbalab por las nuevas tecnologías para las personas mayores para que puedan sentirse activas y al día, también un control de la tensión arterial, control de leucemia capilar, consejos para la salud, taller activa la mente, un torneo de ajedrez, una masterclass de bailes de salón, una masterclass de zumbando, una demostración de danzas valencianas y también la representación de la obra de teatro La Pulsera, exposición de trabajos de manualidades, dibujos, pinturas y socarrás. Como veis, a lo largo del día y desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que será la hora de la obra de teatro, las personas de nuestra ciudad, los mayores de nuestra ciudad van a tener un día muy completo donde van a poder demostrar todo lo que hacen día a día y nuestros alumnos del taller de Gandía, y al teatro costa, todo lo que han aprendido y han ejercitado. Sin más, queríamos darlo a conocer, invitar a toda la gente mayor a que quiera participar, sean o no usuarios de los centros de convivencia del Ayuntamiento de Gandía, y esperar contar con la presencia de todos, porque serán unas jornadas muy interesantes. Muchas gracias. ¡Gracias! El objetivo fundamental es dar a conocer las actividades que se realizan en todos los centros de convivencia, para que aquellos que no sean usuarios, pero podrían serlo, las conozcan y se animen a participar, porque es dar a conocer todas las actividades y también ayudar a la promoción de una vida activa y saludable dentro de las personas más mayores, pero que todavía se encuentran con muchísimas ganas de hacer muchas cosas, porque la masterclass de zumbando, no sé si a uno de los que estamos aquí la comentaríamos. Pero es que también dan inglés, inglés, bueno, principio de inglés, francés, memorización, un montón, pero lo piden ellos, es demanda de ellos. También quieren andar, pues hay un señor que sabe rutas, que le gusta, y los coge, quedan en un centro o que a lo mejor quedan en el paseo o en un sitio céntrico y se los lleva a andar por sitios de Gandía. Es que no paran de hacer cosas, no paran. Nosotros también en el Urbalab lo que más hacemos, que los que más les gustan ellos, todos son las cosas de nuevas tecnologías, para poder comunicarse con los nietos, o sea, poder utilizar bien el móvil, enviar mensajes, Facebook, Twitter, también lo que más les gusta es poder recuperar fotos antiguas, escanearlas, hacerse álbums, aprovechar el tiempo y sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías, no quedarse obsoletos. Y pienso que es muy importante porque teniendo la mente activa, todo el cuerpo está activo. Sí, el taller de empleo es que nosotros tenemos un curso en el CSICOM que con dos modalidades, uno que es atención sociosanitaria y otro que es animador sociocultural, son alumnos que se están formando y a la vez que se forman hacen prácticas. Estos alumnos, sus prácticas las realizan con los usuarios de los centros de convivencia municipales y son los que se encargarán de hacer todos los talleres de decoración navideña o las clases o algunas de las montarán también tarjetas de Navidad, exposiciones, en fin, un montón de actividades. Y ahora que aprovecho para deciros que todos los talleres que hace la gente mayor hay un delegado, por ejemplo, de memorización hay un delegado, de Pilates hay un delegado y el último viernes de cada mes nos reunimos en la Casa de la Marquesa, los delegados de todas las actividades tanto de Corea o del Registro de Corea y exponen sus inquietudes, o por ejemplo, otro día me dijeron, Pilar, por favor, llama al profesor de informática que gracias o que tiene paciencia, porque tú imagínate, sabes que ellos están pero además en contacto y de verdad con mucha actividad y súper bien. Pero que mucha gente no lo sabe, por desconocimiento no lo sabe y que están los centros de convivencia, funcionan muy bien, están muy activos y la gente está muy contenta, además hay muchísimos usuarios. De hecho, hay actividades que tienen lista de espera, pero de 15 y 20 personas, y hasta que no se den de baja no pueden. Sí, sí, y al programar la jornada hemos tenido que ver que no les coincida con ciertas clases que no se quieren perder. ¿Vale? Vale. Venga, gracias.